Hoy día vamos a hacer una preparación saludable para que hagan con los niños en la casa. Hoy vamos a preparar el sándwich de Clínic, que es de acá de la clínica. En sus ingredientes tiene ricota, pimentón picado en cubitos, jamón de pavo cocido y lechuga previamente sanitizada también. Tenemos sal, pimienta, aceite de oliva. Para comenzar, tomamos la ricota, que son 50 gramos, agregamos la sal, un poquito de pimienta y aceite de oliva. Esto lo mezclamos. Todos los ingredientes, lo que es sal, pimienta, aceite de oliva, es a gusto. Una vez que eso está mezclado, incorporamos el pimentón. Una vez que tenemos esto mezcladito, ya reservamos acá y vamos por el pan que teníamos tostando. Entonces, nos ponemos en la tabla, esparcimos, acomodamos el jamón, la lechuga y tenemos listo nuestro sándwich. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!